Creaciones Acción de dar existencia a una cosa a partir de la nada. Cosa producida de esta manera. Conjunto de todas las cosas producidas de la nada. Acción de producir una persona determinada cosa a partir de su capacidad artística, imaginativa o intelectual. Obra o cosa producida de esta manera. Acción de hacer que aparezca una cosa. Acción de establecer o fundar una ciudad, un edificio, una empresa, un organismo, una institución, etc. Suscríbete y dale a like para más vídeos.